El gobierno de Peña Nieto El gobierno de Peña Nieto Al gobierno de Peña Nieto le pasó algo parecido como a la vida de los enanos, se volvió decrépito antes de crecer. No sé si alguien recuerda, si es que pudiera recordarse a la distancia, es que el 1 de diciembre de 2012, justamente con su discurso de toma de su posesión y en la euforia, después llegado a la presidencia en un proceso dudoso, turbio, que dejaba el amargo sabor a la población de un robo de la corona, otro más, es que en ese momento prometió, entre otras tantas cosas, crecimiento, bienestar, empleo, entre otros beneficios. Y sobre todo que con la venta de cochera de los activos de la Nación, estimaba que hacia finales del sexenio la economía estaría creciendo en poco más de 5% y que a estas alturas en el presente año debería ser entre 3 y 4%. Sin embargo, el día de hoy el Banco Central acaba de hacer una revelación a la baja sobre las metas de crecimiento para el presente año y para el siguiente y que está implicando, si de por sí tomamos en cuenta los datos para el primer treno del año, es que la economía apenas creció 2.0%, que es en promedio anual, que es el nivel más bajo, lo que implica que es el peor gobierno, incluso que el de Vicente Fox y el de Felipe Calderón, que desde el periodo Miguel de la Madrid, todas esas promesas se han esfumado en el aire, se han hundido, al igual que este gobierno. Debemos tomar en cuenta que actualmente el país, a juicio del gobierno, estamos ante un problema circunstancial, sin embargo, lo que necesitamos en cuenta, enfrentamos una doble circunstancia que implica que prácticamente el futuro, o sea, en los próximos tres años, para este gobierno prácticamente ya se han acabado. Si la primera mitad, prácticamente la economía navegó a la deriva, en los siguientes años se va a hundir definitivamente al fondo con sus enormes costos sociales. Lo que vemos no es solamente, como quiere ver el gobierno, como algo circunstancial, pasajero, que se va a recuperar el país una vez que mejore la situación, sobre todo externa, porque se supone, a juicio de ellos, que de allá proviene el problema. Pero lo que vemos en realidad es ya el fracaso definitivo de un modelo de desarrollo que prácticamente ha vivido de manera artificial desde la crisis de diciembre de 1994. El país no va a mejorar, entre otras razones, primero, porque debemos reconocer que a lo largo de lo que va de este ciclo, de este ciclo, perdón, prácticamente fue beneficiado por la mejoría y los aumentos de los precios internacionales del petróleo. Esto ya no existe, al igual que los flujos de capital que permitieron sostener al tipo de cambio y mantener bajas las tasas de interés, incluso, más o menos, contener el déficit de las finanzas públicas, que eran los flujos de capital, eso ya no existe. Si tomamos en cuenta dos medidas adicionales, como son el alza de las tasas de interés, evidentemente la caída de los precios del petróleo y las políticas de contención, de reducción del gasto público, el futuro que nos espera es más que evidente. Por un lado, la contención misma de los salarios reales y la pérdida de su poder adquisitivo, el aumento de la tasa de desempleo. Actualmente, en lo que va del sexenio, el gobierno ha creado alrededor de 1.5 millones de empleos formales, cuando justamente se necesitaba el doble. ¿Cómo explicar entonces que no exista la violencia que observamos actualmente en el país, la de los asaltos, la del narcotráfico, o el gran número de personas que engrosan en la calle como vendedores ambulantes? Eso no es más que consecuencia de este proyecto y de ese tipo de políticas de un gobierno fracasado y que se verán agudizadas en lo que resta del sexenio. Si tomamos en cuenta el número de desempleados, desocupados o personas informales, el total nos da 27 millones de personas, de 52 millones de personas que laboran actualmente y los empleos que se generan en el país son entre 1 y 2 salarios mínimos. Es decir, son un país de pobres, miserables y flexibles. Ese es el futuro que nos espera en el país para los próximos tres años. Si desean observar o revisar con más detalle los trabajos que hacemos como equipo sobre esta y otros temas, pueden revisar la siguiente dirección electrónica, contralínea.com.mx. ¡Gracias!